Bienvenidos a Políticas Sin Filtro, tu programa favorito. Soy Abigail Guerra, la dominicana más salvadoreña. Ahora con los nuevos sombreros salvadoreños que te comento, están chulísimos. Y lo mejor es que puedes hacer tu pedido comunicándote conmigo al número 310-350-4785 y también puedes ordenar en línea en mi página web, elsalvadortienda.com y en edición limitada tenemos estos dos diseños de camisas con las revistas más importantes. De Bukele al Mundo y El Milagro Bukele. Y al igual tenemos la nueva colección de diseño de toma de posesión, lo cual es una edición limitada de este canal, así que no te pierdas la oportunidad de adquirir las camisas, suéteres, termos y tazas con estos diseños únicos y exclusivos de Políticas Sin Filtro. elsalvadortienda.com cuenta con la mejor colección de ropa de El Salvador como las camisas polos con el escudo bordado, al igual que las nuevas camisas estampadas del mejor presidente del mundo, las camisas sin mangas y no podían faltar las gorras y gorros bordados, como también nuestra gran variedad de suéteres y chaquetas bordadas como las famosas chaquetas que usa el presidente Nayib Ukele, al igual que los protectores de iPhone y Samsung. Así que haz tu pedido hoy mismo en mi página web elsalvadortienda.com o llamándome al número 310-350-4785 y como siempre no olvides suscribirte dándole al botón rojo que dice suscríbete así me ayudas a llegar a los 300 mil suscriptores este año. Ahora sí, comienza el programa. Señoras y señores, son ustedes su capitán, Nayib Ukele. ¡Suscríbete! Nayib Ukele paralizó el Salvador por completo luego que éste se dirigiera a los salvadoreños en lo que fue su primer cadena nacional en su segundo mandato. Mensaje que dejó de lados a muchos, en especial a todos esos abusadores de los importadores, distribuidores y comerciantes de alimentos que venden sus productos bien caros incrementando el precio de los mismos sin ninguna justificación y con ello aumentando sus ganancias desproporcionadamente a costa de la población. Ukele les recordó a quienes se quieren pasar de vivos con los salvadoreños lo que les dijo a los pandilleros en el 2019 cuando los exhortó para que dejaran de matar porque de seguir en las mismas no les iba a gustar las acciones que iban a tomar pues cuatro años después todos sabemos lo que pasó y ya 85 mil terroristas están presos pues hoy le hace la misma advertencia a los importadores, a los motoristas, a los comerciantes de alimentos que hacen estos abusos con la confianza de que no hay acción penal por los presos excesivos. Pero les recuerda que ellos saben que están fichados por evasión fiscal, sobornos, pasar alimentos de contrabando, pasar alimentos en puntos ciegos y esas cosas si son penales. Ukele solo estaba comenzando su advertencia a los comerciantes a quienes les dijo que era entendible y justificado uno que otro incremento de los precios en los alimentos por la inflación pero que eran más los abusos que su gobierno ha identificado y es por ello que contundentemente les dice que paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después ya que todos están fichados y tienen la cola que les paten haciendo alusión a que muchos pudieron haber cometido delitos en sus actividades comerciales y por eso no iba a ser una multa la que les iba a poner sino un viaje con todo pagado tras las rejas reiterándoles nuevamente a no quejarse después concluyendo su mensaje con el día de ayer que los precios de los alimentos pues deberían de estar más bajos de lo que estaban el viernes. Voy a hacer un llamado como el que le hicimos a las pandillas al inicio del 2019 pues yo les voy a dar un mensaje a los importadores, comercializadores, mayoristas y distribuidores de alimentos paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después. Entonces importadores, distribuidores, comercializadores y mayoristas de alimentos paren de abusar. Y es que el mismísimo presidente de la Defensoría del Consumidor Ricardo Salazar se fue a meter a la tiendona señores para constatar si los comerciantes e importadores le habían hecho caso a lo que Bukele les dijo y para la sorpresa de todos señores pues los precios habían incrementado. No señores, ¿cómo creen? Los comerciantes le hicieron caso al presidente Bukele y se hizo una reducción histórica en los precios de los alimentos los cuales benefician a la población tal y como Bukele lo había planeado. Los inspectores se desplegaron en el mercado mayorista la tiendona San Salvador Centro donde constataron el abastecimiento y la disminución de precios en la papa, tomate, plátano, cebolla entre otros productos que anteriormente presentaron alzas en sus costos. Actualmente, la Defensoría investiga alrededor de 120 casos por incrementos injustificados. A nuestro juicio, en nuestro país existen condiciones óptimas para poder justamente comercializar las frutas y verduras. El tema de las importaciones se han mantenido constantes a pesar de la situación climática. Igualmente, la producción nacional, si bien es cierto, pues en algunas zonas se vio diezmada, pero el balance general es bastante positivo. Al identificar y comprobar especulación de costos, la institución iniciará un proceso sancionatorio con multas que pueden llegar hasta los 500 salarios mínimos. Para los comerciantes, esta medida del gobierno ayuda a mantener la estabilidad en el valor de los alimentos en el mercado, atrayendo más clientes. Está muy bueno, excelente trabajo, porque así se verifican los precios, que se mantengan siempre. Con ser así, ¿qué está abastecido el mercado? Bueno, en el aspecto, lo que yo vendo. Está bien que vengan, para que vean cómo están los precios establecidos. La población agradece las medidas acertadas del presidente Nayib Bukele, quienes al realizar sus compras confirmaron la reducción de precios en los alimentos, lo que se traduce en un ahorro en su economía. Hoy hemos sentido que está barato todo, hemos andado comprando varias cositas con mi esposa, y está bien todo, los precios están excelentes. Y es que hablemos lo que es. El gobierno de Nayib Bukele había implementado medidas en la importación de alimentos que tenían el objetivo de mantener los precios bajos. Desafortunadamente para los salvadoreños, muchos comerciantes se aprovecharon de las exenciones fiscales que le habían autorizado, y las usaron para ganar más. Pero las cosas no se iban a quedar así, sino que las autoridades salvadoreñas ya tienen en la mira a 116 importadores de alimentos que han abusado de los salvadoreños, mismos a quienes se les va a imponer una multa con chance de que si siguen en las mismas, es posible que terminen presos por los delitos que Bukele se refirió en su discurso, delitos como contrabando, evasión fiscal y soborno. Pero si de contrabando estamos hablando, les cuento que las autoridades salvadoreñas hasta ya saben qué es lo que meten los importadores de forma ilegal, quienes por medio de puntos ciegos o escamoteando los productos en la frontera meten cigarros, guaro, pasta de dientes, aceite e inclusive pollos vivos, productos que ingresan sin pagar impuestos en El Salvador, pero luego se comercializan a los mismos precios del mercado de un producto como si los hubiera pagado. Situación que supone un perjuicio para el gobierno y para los salvadoreños, pero que al mismo tiempo les deja grandes márgenes de ganancias a los comerciantes inescrupulosos que hacen este tipo de actividades. Pero déjenme en la sección de comentarios su opinión respecto de cómo Bukele ha tomado cartas en el asunto. Pero la que todavía anda buscando la cara de la huevada que le dieron fue la de Pujaina, libérenlos ya. Y es que me encantó cuando Bukele le tiró una gran pedrada quien en horas de ese mismo día hasta bailaba de la alegría del presupuesto que había logrado conseguir en la asamblea legislativa, mismo que era de 20 mil dólares y que para nada le molestaba ese dineral. Es más, lo usaba para tener contratado a sus activistas en la asamblea legislativa. Y es que según Ortiz, jactarse de que su presupuesto era público le iba a conseguir un rédito político, mismo que pretendía conseguir a costa de los diputados IAN, quienes según ella tenían asignados 14 mil dólares. Pues Bukele sin tanta paja les pasó la cuchilla parejo a todos, inclusive a los suyos y dijo que hoy toditos iban a tener 11 mil dólares asignados. Lo que iba a significar una reducción de 4.5 millones de dólares del presupuesto de la asamblea, mismo que sería usado para el nuevo proyecto denominado becas legislativas, las cuales ayudarán a miles de jóvenes a cumplir sus sueños de tener una carrera universitaria. Entonces, para darle contexto a la población, se redujo de 84 a 60, lo cual hace un ahorro de 12.5 millones, porque se bajó la cantidad de diputados. Aparte, se había hecho una reducción de 1.300 dólares por diputado, lo cual hace una reducción de 2.8 millones más. Se va a hacer otra reducción adicional de 2.200 dólares del presupuesto de gasto de cada diputado, que por 60 diputados y por 34 meses hará un ahorro adicional de 4.5 millones de dólares, el cual se ocupará para becas. Y le pregunté por qué había una diputada de la oposición que tenía 20 mil dólares y prácticamente me explicaron que era básicamente, les había echado gol con sus solicitudes de personal. Y yo lo que le dije fue, bueno, pero ustedes mandan, pues. Ustedes son la mayoría, ustedes tienen la directiva. Así que reviértanle eso y pasen el mismo presupuesto, que tenga 11 mil dólares, igual que todos los demás diputados. Si se queja, que se queje. Si vota en contra por las cosas, pues que vota en contra. Tenemos 57 votos, no necesitamos a la oposición. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe Mastercard. Y una de esas cosas que el dinero no puede comprar es haberle podido ver la cara que puso la sopilota, cuando por andar de boca floja le recortaron casi la mitad del presupuesto que tanto alardeaba tener. Claro que se llevó de encuentro a los otros dos microdiputados de la oposición, Marcela Paloma y la víbora Lira, quienes seguramente no deben de estar felices de lo que Ortiz causó. Creo que ese tema y el de los precios de los alimentos fueron los más impactantes. Luego, el mandatario salvadoreño se refirió al tema de la tormenta tropical. Fenómeno climático que los señores de protección civil ya se están preparando, así como para el combate de los efectos epidemiológicos que el dengue está causando en el país. Mismo que los gorgojos están tratando de usar para despotricar en contra de Bukele, quien le está demostrado que él sí es un hombre que resuelve. Y es que la oposición dice que el gobierno de Nayib Bukele ha estado más aguado que una bolsa de crema rancia en relación con el manejo por dengue que azota a El Salvador. Pero nuevamente Bukele los vuelve a desenmascarar. Y es que durante los 30 años de gobierno de Arena Frente, estas sabandijas solo tenían 100 bombas para todo El Salvador. Mismas que entregaron a la administración Bukele, quienes pasaron de 100 a 300. Esto debido a que no eran necesarias durante los pasados 5 años. Solo que hoy la cosa se ha puesto color de hormigas respecto al dengue. Es por eso que su administración compró todas las bombas fumigadoras que había en El Salvador. Y como no dieron abasto, fueron a Guatemala a comprar las de ellos. E incluso para atender la emergencia se han comprado bombas mexicanas. Pero usted me mencionaba hoy en la tarde que estaban adquiriendo más bombas. Sí, compramos las que estaban en el país, todas las que estaban, y nos fuimos a Guatemala a traer más. Hoy por hoy tenemos 300 bombas y vienen 400 en una semana. O sea que en una semana va a tener 700 bombas. Es correcto. En su momento cuando se recibió el Ministerio de Salud, fueron no más de 100 bombas. Y ahorita lo que se ha llegado a tener el Ministerio de Salud son 300 bombas, que son las actuales, más las 50 bombas ULV. y las térmicas pesadas, que es una cantidad que triplicó lo que se encontró en su momento. De hecho, mañana en la mañana, con apoyo de la Fuerza Armada, vienen 140 bombas que compramos de emergencia en México, que son parte de estas nuevas 300. O sea que vamos a pasar de tener 100 bombas, para lo que nos gusta que nos comparemos con las administraciones anteriores, de 100 a 1.500. Perdón, y más las pesadas, que eso es importante. Y las pesadas, claro. Que son las que van montadas en vehículos. Y las de los aviones también, las de los helicópteros. Porque vi que estaban fumigando con helicópteros, Ministro. Sí, señor Presidente. Nos encanta cuando Bukele destartala a los gorgojos, que solamente hablan grandezas de sus gobiernos del pasado. Pero como bien dicen, que dato mata relato. Aquí tienen una vez más la prueba, que a los terengos y a los serenaxis, no les importaban los salvadoreños. Obviamente que Bukele, cuando se recordó sobre esos años, medio cachimbado, también sacaron terminación las alcaldías. Esto debido a otro de los problemas que las torrenciales lluvias produjeron en El Salvador. Y es que las tormentas dejaron expuestas dos cosas. Lo chuca que es la gente y la ineficiencia de las alcaldías en recoger la basura. Es por eso que el mandatario salvadoreño les dijo a las nuevas 44 alcaldías que hicieran bien la recolección de los desechos sólidos. O sería él quien tomara cartas en el asunto. Y que de hacerlo, eso no les gustaría. De igual forma, les mando un contundente mensaje a los salvadoreños para que ya no botaran basura. Y que si el problema siguiera de la misma forma, pues tendría que endurecer las políticas salvadoreñas respecto del uso de plásticos y de otras cosas. Y es que solo en la playa de Acajutla, el gobierno recogió más de 800 toneladas de basura que las lluvias llevaron a esa playa. Un llamado a las alcaldías que hagan su trabajo. O lo vamos a hacer nosotros y no les va a gustar. Y un llamado a la población a que nos colaboren a no tirar basura en la calle. Y lo vimos con las playas. Solo en la playa de Acajutla habían 800 toneladas de basura. Así es. No podemos seguir así. Yo no quisiera llegar a tener que prohibir los plásticos y a tener que hacer esas cosas porque no entendería que somos adultos y podemos tomar las mejores decisiones. No puede ser que terminen 800 toneladas de basura en una playa. Y es que ese evento de la basura en Acajutla fue una catástrofe ambiental. Tanto así que la playa se quedó irreconocible. Es por eso que el Ministerio de Obras Públicas tomó cartas en el asunto y mandó a varias cuadrillas de empleados de ese ministerio, así como reos en fase de confianza, a que recogieran el basural que se había alojado en la playa. Realizando la tarea titánica en 24 horas. Pero si no sabes de qué te estoy hablando, aquí te dejo el video para que veas lo que puede producir tirar la basura en las calles. Este era Acajutla antes de las lluvias. Pero debido a la situación climatológica que estamos enfrentando y los malos hábitos de botar basura en cualquier parte, la playa de Acajutla ha quedado así. Y en menos de 24 horas, las autoridades se hicieron presentes para limpiar las toneladas de basura que se encuentran en la playa. Hagamos conciencia sobre la situación que estamos viviendo. Acatemos indicaciones. Y lo más importante, no botemos basura en donde no se debe. Bueno, señores, hasta ahí el discurso del presidente Bukele. Sin duda alguna, muchos están aplaudiendo, otros más deben tener las patas aguadas. Pero a mí me gustaría saber su opinión sobre este mensaje. Así que los leo en la sección de comentarios. Y hablando de comentarios, les cuento que esos no se hicieron esperar en el acontecer político salvadoreño. Y es que luego del discurso de Bukele, todos los programas de entrevista se han dado a la tarea de llevar a los analistas políticos a que den su opinión al respecto de lo acontecido. Uno de esos analistas que celebró lo sucedido fue don Walter Arajo, quien junto a Nathan Baquís nos dice cómo se halagartó la Claudita cuando la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa le daban lo que pedía. Y es que solicitud que hacía se lo resolvían favorable y metía otra y otra y otra hasta conseguir aparte de su sueldo los 20 mil dólares que Najib hizo referencia. Aparte de haber pedido un carro para ella, una motocicleta y vales de combustible. Todo con el fin de no sacarse pero ni un 5 de su salario. Y obviamente para sacarle el máximo provecho a su curul. Y es que Claudita no es muy activa que se diga legislativamente hablando. Más bien, esta señora obviamente solo llega a aplastarse en la Asamblea Legislativa a decir que no a todo. Ese es Claudio Ortiz. Yo lo he venido diciendo. Ese es Claudio Ortiz. Es la verdadera Claudio Ortiz. No la... El pueblo. Liberen los inocentes. Liberen los ya. No, esa es la verdadera Claudio Ortiz. Esta es la discípula de Roberto Rubio. Y yo te voy a decir y lo voy a decir con la dureza que me caracteriza con estas cosas. Yo no le diera ni un 5. Si yo... Yo no soy. Como dicen, si mi abuela tuviera ruedas, fuera bicicleta, pero no, fue mi abuelita que en paz descanse. Yo no les hubiese dado ni un centavo. Yo, si me hubiera tocado tomar las decisiones en la dirección. Pero yo respeto eso. Pero bueno, nos permite esta acción, nos permite ver lo que es Claudio Ortiz. La diputada de los votos de sangre. La diputada protectora de los grupos pandilleriles. La diputada en la cual esa pírrica oposición ha depositado su futuro. Qué bueno que lo hayan. Bueno, agarró. Le agarra. Y si le das más, agarra más. Qué tristeza. Pero bueno, qué bueno, porque le permite al pueblo ver la realidad. Y bueno, yo quiero ser equilibrado. Si los diputados Lira y Marcela Viatoro no agarraron esa p... Lo felicito, hombre. No lo agarraron. Lo felicito. Vamos a ser equilibrados. No lo agarraron. Porque si voy a hacer una cosa, voy a ser coherente con la otra. Lo felicito. No lo agarraron. Y hay que hacer así uno en este caso de la vida. Qué bueno, hombre. Pero nos permitió conocer a Claudio Ortiz. Si quieres ordenar los nuevos sombreros que estoy usando en este programa, comunícate conmigo hoy mismo al número 310-350-4785 y también puedes hacer tu pedido en la página web elsalvadortienda.com La tienda número uno donde puedes encontrar la nueva colección con el diseño de toma de posesión que incluye las camisas, los suéteres, termos y tazas como también las famosas chaquetas que usa el presidente Nayibukele, el chaleco con el escudo bordado y nuestra gran variedad de camisas estampadas, camisas sin mangas, camisas polos en tres colores y con el escudo bordado, chaquetas deportivas que están chulísimas, chaquetas jeans con los símbolos del salvador bordados, sudaderas en diferentes estilos y colores, termos para bebidas frías y calientes con diferentes diseños tazas que solo nosotros tenemos al igual que las gorras y sombreros bordados como también los stickers para tu carro, los protectores de iPhone y Samsung y mucho, mucho más, lo cual puedes ordenar en mi página web el salvadortienda.com o llamándome el número 310-350-4785 y lo mejor es que enviamos a todas partes del mundo y si estás en Estados Unidos respecto de lo acontecido el día viernes, así como su percepción respecto del ajuste de los precios los cuales han caído drásticamente después del aviso de Bukele y es que si esta situación hubiera dado, si hubiera dado en el gobierno de Arena o del FMLN ellos no hubieran hecho nada señores es más, seguramente hubieran puesto sus propios puestos de venta de verduras para vender las caras y sacarles hasta el último centavo a los salvadoreños situación que dista mucho de la administración Bukele que no iba a hacer lo mismo que los mismos de siempre sino que iba a meter el lomo por los salvadoreños tal cual como lo hizo con el tema de la seguridad quiero felicitar al señor presidente de la república y así también darle las gracias a todos los que están haciendo posible esto pues ya que ahorita nos encontramos con mucho desabastecimiento en los mercados más que todo pero anoche yo oí la cadena de nuestro presidente y él gracias a él estamos comprando aquí todo más barato así como él lo dijo al costo pues aquí llevo 5 libras de papa al costo que son a 60 centavos cada libra aquí llevo lo mismo varias cosas que me van a servir quizás para una semana aquí llevo en compras por todo un total como di unos 16 dólares que quizás esto me hubiera costado en otro lado quizás unos 30 o 35 dólares le agradezco a mi presidente y sé que primeramente Dios vamos a seguir adelante todo le doy gracias a Dios a mi presidente y esto lo hablo pues porque sinceramente tenemos un presidente que que vela por todos los más pobres de los más pobres gracias por todo y les agradezco a todos y si quieren saber cómo es que Bukele lo volvió a hacer les cuento que el gobierno de El Salvador tuvo bien la implementación de centros de abastecimiento públicos los cuales permite comprar los alimentos a los salvadoreños casi al precio de producción creando la teoría de lo fértil la demanda entrando al mercado un nuevo competidor uno con mejores precios y con ello obligar a los comerciantes a tener que bajarle a los precios un nuevo periodo que el gobierno de producción me informan que las técnicas de Bukele han funcionado y desde el día de ayer los precios de los productos en diferentes puntos del país se han visto reducidos y no solo en los mercados sino también en los supermercados los cuales por sus mismas características siempre son más caros que los mercados pero que al fin y al cabo comercializan alimentos los cuales han bajado considerablemente de precios como por ejemplo este repollo que antes valía 5 dólares cada uno y hoy están a 2x3 o todas las hortalizas, las legumbres y demás que verán en el video a continuación el cual es de impacto Hemos llegado al final del programa pero antes de terminar te pido que me ayudes a llegar a mi meta de 300 mil suscriptores este año dándole al botón rojo que dice suscríbete y también dale like y activa la campanita de las notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un video y si estás buscando vender tu propiedad en El Salvador comunícate conmigo hoy mismo ya que estamos brindando servicios de publicidad y también soy agente de bienes raíces en El Salvador así que te puedo ayudar ya sea con la venta de tu casa, tu terreno o apartamento y si comprar una propiedad es lo que buscas estoy a la orden para servirte y no olvides que si quieres ordenar las camisas, la sudadera, las cachuchas, gorros, sombreros, el chaleco lo puedes hacer visitando mi página web elsalvadortienda.com o llamándome al número 310-350-4785 nos vemos hasta mañana que de nuevo lo robaron si usted hoy se pregunta donde están los que han robado el dinero de este pueblo pues ahora se los contaré póngame atención fíjese usted los gobiernos de arena estuvieron 20 años con 4 presidentes y sus muchos funcionarios muy traviesos de sus manos amando a ver robándose el dinero en el poder lo de ayuda para danificados lo de hospitales y carreteras y ahí también la banda y así este pueblo cayó en la trampa hoy le estamos contando lo que hicieron los de arena en los tiempos de Cristiani el de los sol y saquitos flores pere y no le saca y no es casaca